Bueno, en el interior las localidades más afectadas han sido Joaquín B. González, Cachi, Cafayate, las localidades del Valle de Lerma, también tuvimos cortes y apagones en lo que es Orán y Tartagal, los que afectaron el tema de la comunicación, pero ha sido solucionado la veredad en capital específicamente, lo que tiene que ver en la zona norte, en lo que es barrio Juan Manuel de Rosas, de casas que están prácticamente en la ribera o en el lecho del río, por lo cual en esta crecida se han visto muy afectadas y hemos tenido que evacuar más de 50 personas, las cuales se ha ofrecido la evacuación de las mismas en el SIC de la zona, que es en el barrio Unión, pero por voluntad propia ellos no quisieron hacerlo, sino que lo hicieron en casas de vecinos. Trabajó la policía fuertemente en esta situación, lo cual muchos de ellos no querían dejar su pertenencia, lo cual se dejó una consigna policial para acompañar el cuidado de su pertenencia y poder ellos en forma tranquila hacer la evacuación que se hizo anoche. Ha sido un trabajo muy coordinado por parte de lo que es la policía de la provincia, lo que es defensa civil, vialidad provincial y vialidad nacional y los municipios y los distintos, como les digo, comités de emergencia que tienen los municipios. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo un relevamiento y teniendo información de cómo está la situación en los distintos parajes, en los distintos municipios, en los distintos departamentos y vamos a seguir trabajando todo el día.